y que traen mis amiguitos de masterful vamos a seguir jugando a seguir otra partida de al siguiente piso el octavo piso que nos toca vamos a ver si podemos pasar y ya estamos en el octavo piso vamos a activar este piso de qué pasa ya está el primer enemigo vamos a pelear con el primer enemigo no tengo el elixir quiere ser 5 y aquí debe ser 4 me imagino bien estamos bien aquí debe ser 5 y aquí debe ser 7 bien bien bloqueado bien bloqueado nuestro ataque aquí debe ser 7 y aquí debe ser 6 por 535 bien bien ok eliminado mi amigo stamp it ahí viene tempest mix bien el ataque simple dice media hora de estudio tiempos con buxias de 4 estudiantes de signar 4 estudiantes en la ecuación en la ecuación en la ecuación 3 7 6 8 7 4 ESItalian Ya, ya, ya Entonces aquí es Uno, no, aquí es Uno y aquí es ocho Ahí sí, bien Un octavo, ahí estamos bien Bien bloqueado Vamos un doble para bajarles a los dos Un poquito Dice un quinto Sería uno aquí Cinco acá Este es seis, este es uno Entonces aquí sería uno Y aquí sería Treinta, está bien ahí Bien Bien bajado, esa es Otro kamikaze Un octavo Cinco uno Aquí sería uno y aquí sería cuarenta Bien Uy, uy, suave nomás mi amigo Acuario Bien 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 Y aquí es feliza tiene un como un cuarto de pizza y yo va a ser 2 no tiene sentido este ejercicio porque 3 tamales males de ejercicio derivat exercise derivat mal hecho el ejercicio aquí dice un quinto ahí está bien yo no sé de dónde sacaron tres cuartos rato bien vamos al siguiente mucho me demoré en esta pelea chimba y vamos a ir primer ataque ahí está, un cuarto dice, un cuarto, no me vendrán con huevadas aquí es uno y aquí es veinte bien, ya pues mira, un quinto dice, un quinto siete que feo es estos ejercicios, ya hasta que horas cada rato lo mismo y lo mismo muy feo estos ejercicios un medio, un medio dice ya pues ya, esos ejercicios están aburridos ok, ya pues hasta que horas los ejercicios los ejercicios ya vamos ahí un quinto dice, un quinto cinco por nueve, cuarenta y cinco ya por fin por fin bien, eliminado uno siguiente otra vez está que rudos cha madre la lista dice no sé de qué se trata este ejercicio vamos 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 chucha mierda hijueputa a revés vamos vamos la última pelea a revés le voy a poner se fue listo por fin acabé con esta pelea larguísima vamos vamos a eliminarles a todos vamos cinco uno uno seis treinta uno no no me digas que no 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 aquí es seis y aquí es cinco ahí sí ahí sí está bien casi pierdo Eliminados todos Bien, me dieron algún herramienta por ahí F UNDERGRABAN Y para la forma de envenenar Muy bueno, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos ahí, pasado el nivel. ¿Vale? A pelear ya con un boss. Miren nomás. ¿Cómo se llama el boss? Pongámosle aquí 4, aquí 1, aquí 1, aquí 3, 4 por 3, 12 y aquí 1. ¿Viene ahí? Bien. 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 Gracias. Bien. ¿Cómo se llama este? Bien. Por fin. Esos ejercicios aburridos. Bien. 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 Gracias por ver el video. Vamos. Está rescatada, creo. Ahí está. Muy bien. Después que se abra este, o el que está abierto este, yo no sé por qué me indica ahí, algún rato de ir. Chao. Eso es todo, amigos. Chao, chao, chao. 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 Chao.